Buenas tardes, estamos aquí reunidos para la presentación del libro sobre seguridad y asuntos internacionales. Soy la profesora Adriana Sletza Ortega, actual coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la UAP. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los programas de Relaciones Internacionales. Este evento es organizado por la revista estudiantil Lo Internacional, también por la Academia de Profesores de Relaciones Internacionales en la UAP. El día de hoy nos acompañan con muchísimo gusto y les damos la bienvenida a los dos coordinadores del libro, muy importantes internacionalistas, y estamos muy contentos que nos acompañen el día de hoy. El doctor Abelardo Rodríguez y el doctor Alberto Lozano, ya te estoy cambiando el nombre, Alberto, perdón. Y también nuestros comentaristas, profesores de Relaciones Internacionales, la profesora Marcela Álvarez, el doctor Paulino Arellanes y el profesor Jorge Contreras Peralta. Por parte de la revista Lo Internacional nos acompaña Jorge Ángel Jiménez Moreno y agradecemos mucho a los compañeros que están encargados de la transmisión a través del canal de YouTube de nuestra facultad que nos están apoyando para esta actividad. Bueno, vamos entonces a iniciar con la presentación del libro. Vamos a dar la palabra al doctor Abelardo. Les cuento un poquito de la trayectoria y una síntesis curricular del doctor Rodríguez Humano. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2. Es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami. Y también tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es un placer contar con tu presencia el día de hoy, Abelardo, y te damos la palabra para que nos cuentes pues de dónde surge la idea de hacer este libro y una introducción general a la obra. Adelante. Pues muchísimas gracias, estimada Adriana. Saludamos a todos los colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con mucha alegría, a los distintos programas, a la maestría de derechos humanos, a los estudiantes. Y bueno, pues la idea surgió de dos proyectos que traíamos Alberto, el doctor Alberto Lozano y un servidor de cómo poder articular un libro que pudiese reunir trabajos de distintos especialistas, tratando de llenar una serie de vacíos en la literatura, pensando en que este tipo de libros generalmente se han venido realizando en el mundo anglosajón. Hay distintas aproximaciones desde las relaciones internacionales, desde los actividades de seguridad, donde tienen una tradición de realizar handbooks. Nosotros pensamos que era importante realizar, conformar estos materiales en un texto en español para una audiencia mexicana y latinoamericana, en primer lugar, y en segundo lugar también incluyendo Hispanoamérica, es decir, España, el mundo en español. Entonces, esto es como la primera idea. Segundo, voy a referir un poco más a lo que yo identifiqué, que es en el caso de, por ejemplo, en el Colegio de la Defensa, donde he impartido algunos cursos para los distintos mandos en las Fuerzas Armadas o en el sistema de seguridad, identificas que hay generalmente una serie de lecturas en inglés que difícilmente logran permear en la formación de cuerpo de los integrantes del sistema de seguridad o de las mismas Fuerzas Armadas, ya sea en el Colegio de la Defensa o en el Centro de los Estudios Superiores Navales. Entonces, ese vacío es un primer elemento que este libro busca llenar. Un segundo vacío es que identificamos también que en el marco de los tomadores de decisiones hay un vacío, sobre todo en aquellas áreas que tienen que ver con la conceptualización, el rastreo, la identificación de tendencias, que dada la urgencia de la coyuntura en la que se encuentran, difícilmente van a encontrar textos comprensivos que puedan ser lo suficientemente versátiles para poder llegar de manera comprimida, sintética y estratégica en una amplitud de abanicos. Y posteriormente también que pudiese sentar las bases desde las relaciones internacionales y desde los estudios de seguridad con las ciencias sociales y la interdisciplina en general, de un texto que está constituido por ocho capítulos, escritos por 94 autoras y autores de México y de varias partes del mundo, de universidades públicas y privadas. Y las ocho secciones, simplemente lo punteo, siempre Alberto y yo nos quedamos con ganas de poder ahondar en algunas de estas secciones, pero punteo algunas de ellas simplemente para los asistentes a esta presentación, de mencionar en primer lugar, para nosotros era muy importante establecer la base de teorías de relaciones internacionales y la seguridad. Esto le dan una solideza libre, pero en una perspectiva que yo considero puede ser clásica. Aunque se tocan las teorías más influyentes como el realismo o el constructivismo y la interdependencia, también estamos atendiendo el tema del feminismo y el postestructuralismo, etcétera. Pensamos también que desde México y América Latina era muy importante priorizar, en la segunda sección, la ampliación del concepto. Como sabemos, en los últimos 70 años, el eje del concepto de seguridad ha sido permeado por la dimensión militar. En los últimos 25 años, los últimos 30, 25 años, ha variado, donde se incluye el tema ambiental, el tema económico, el tema societal y otros. Y nosotros, en la segunda sección, damos un salto adelante para incluso ir más allá. Está la pandemia e incluso, visto también desde esta perspectiva para nosotros, es muy importante priorizar en el libro el tema de los derechos humanos, género, migración, el excelente trabajo de Adriana, que está aquí. Obviamente, ella nos podrá ilustrar un poco mejor justamente sobre este trabajo. Y debatimos con esas visiones tradicionales de poder, sobre todo, articular un concepto en el tema del poder y de lo militar, para además incluir la ciberseguridad, las instituciones, la seguridad pública, el sistema financiero, el medio ambiente, etcétera. Y entonces ahí va la segunda sección. Un concepto que, como bien comenta Alberto, es lo suficientemente elástico, es lo suficientemente elástico y que tiene múltiples caras, y es ahí donde está el sentido de lo multidimensional. Para pasar en la tercera sección a un área que pensamos que es muy importante, tanto en la política internacional como en la política nacional, aquellos elementos que pueden materializar, institucionalizar, el tema de la seguridad a la relación civil-militar, el complejo de un sistema, en el caso mexicano, que está articulado por una tradición civil-militar que permea el sistema político, y de ahí para poder enlazarlo a la seguridad pública y la seguridad nacional. Justamente lo que intenta hacer esa tercera sección es sobre todo ir perpilando el tema en lo nacional y desde ahí va avanzando entre la relación civil-militar, la seguridad pública y la seguridad nacional, la política exterior, la diplomacia cultural, el tema de la paradiplomacia, geopolítica, hay un diálogo ahí con la geopolítica y la seguridad nacional, la gran estrategia, la geopolítica crítica y el estudio de la inteligencia en la seguridad nacional e internacional y más allá. Más allá me refiero en el sentido de que incluso hay una reconceptualización del estudio de la inteligencia desde la inteligencia emocional y la inteligencia ambiental. Es un trabajo particularmente fascinante que se va entrelazando con todos los demás capítulos y las otras secciones. En la cuarta sección está un área sobre las Américas. El libro en realidad está haciendo un énfasis en las Américas. Pensamos que era muy importante poder conciliar tanto América del Norte como América Latina en una sola sección e incluso poder identificar las relaciones interamericanas, la historia, los asuntos indígenas, la militarización en América Latina hasta la carrera espacial. Entonces, bueno, ahí va avanzando esta otra sección. Tenemos otra sección sobre amenazas a la seguridad internacional. De manera, me parece a mí que pertinente, la primera gran amenaza que es justamente donde nos encontramos en este momento, COVID-19, que como sabemos nos está presentando un cambio de época, un cambio de conciencia y también un contrapunto para todo lo que se había concebido anteriormente. Y ahí va enlazándose esa sección de amenazas con cambio climático, con desastres naturales, con terrorismo, con movimientos nazis y paramilitares, movimientos separatistas en España o movimientos neonazis en Estados Unidos, organizaciones paramilitares de corte armado en América Latina. Simplemente hago el punteo para mencionar ahí la diversidad de temas. Pasamos posteriormente a la siguiente sección, que es una sección sobre instituciones. Instituciones que pensamos pudiese reflejarse en el libro, no solamente el tema teórico o el tema de la dimensión, sino en la forma en cómo el régimen internacional, particularmente después de dos guerras mundiales, ha articulado, obviamente, Naciones Unidas. Y nos parece muy importante poder identificar el Consejo de Seguridad. Hay un capítulo específicamente sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, los cinco miembros permanentes, los países transitorios y, en fin, todo el abanico del espectro que abarca Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que al mismo tiempo nos da un punto de contacto con la última sección, como para ir cerrando, que tiene que ver con Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, que son los cinco miembros permanentes del Consejos permanentes del Consejo de Seguridad, y que también se encuentran en la última sección, como parte de los países que configuran la política mundial. Punteo, simplemente, que además del Consejo de Seguridad, hay un texto que dialoga de manera pertinente para el área europea y transatlántica. En realidad, Europa, América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá, es la OTAN. Hay otro trabajo sobre el Comando de Defensa Aeroespacial, el NORAD, Estados Unidos-Canadá. Está otro trabajo también sobre el sistema del Comando Combatiente de los Estados Unidos, que nos da una perspectiva de cómo Estados Unidos y el Pentágono, en realidad, tienen áreas de responsabilidad alrededor de todo el planeta, y el capítulo, sobre todo, está concentrado en América del Norte y en América del Sur. Y termina la sección con la Organización de Estados Americanos. Desde esa perspectiva, nos permite también calibrar, me parece a mí, la vulnerabilidad de la OEA y la ausencia de poder de cara a la OTAN o al NORAD o al Sistema de Comando Combatiente y los dilemas que está presentando la OEA. Entonces, el libro, al final, tiene una sección, además de los cinco miembros permanentes, donde se encuentra potencias emergentes como la India. Está por su incidencia Corea del Norte y Corea del Sur y, además, Japón. Entonces, bueno, el libro presenta ocho secciones que están divididas en una especie de modelo para armar el estudiante. El estudiante, el investigador, puede ir a un texto en específico o a una sección en específico, a una región. Por cierto, se me estaba pasando la región de, la sección de región, de regiones en el libro, nada más las menciono, que se encuentra en Medio Oriente, África, Europa y Asia. Entonces, el estudiante puede justamente jugar con el libro o el profesor puede identificar los temas de interés y lo que se está pensando en que pueda ser un libro lo suficientemente versátil y lo suficientemente pertinente justamente para el momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, con esto cierro de manera muy apretada algunos comentarios para invitarlos a leer Seguridad y Asuntos Internacionales, editados por la Editorial Siglo XXI, publicados por la Editorial Siglo XXI y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y la Coordinación con el doctor Alberto Lozano. Muchas gracias por su atención y por este espacio. Gracias, Adriana. Muchas gracias, doctor Abelardo Rodríguez. Pues es una gran invitación realmente a estudiantes y profesores a que conozcan esta obra, pues que se vuelve una referencia obligada en el tema de seguridad. Todo lo que usted quería saber y no se atrevería a preguntar sobre cuestiones de seguridad. Bueno, vamos a pasar ahora con los comentarios de nuestros profesores de la Academia de Relaciones Internacionales en la UAP. En primer término está la intervención del doctor Paulino Arellanes. Él es profesor de tiempo completo en nuestra Facultad de Derecho y Derechos Sociales, es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1994, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, autor de más de 30 libros individuales y 75 libros colectivos, más de 150 artículos indexados, arbitrados, de difusión, etc. Nosotros le debemos al doctor Paulino Arellanes pues haber sido el creador de la carrera de Relaciones Internacionales en la UAP. Creo que estudiantes y profesores en nuestra institución pues debemos estar agradecidos por la iniciativa del doctor Paulino y también del maestro Marcos Contreras por haber creado la licenciatura en Relaciones Internacionales y también el doctor Paulino contribuyó a la creación de la carrera de Sociología en nuestra institución. Bueno, le damos la palabra doctor, adelante. Muchas gracias Adriana. Pues agradezco tu invitación y ya escucharemos los comentarios a tu artículo que en conjunción escribiste con la doctora Claudia Naid Otman Azueta sobre medio ambiente y migración o migración y medio ambiente. Y de igual manera quiero felicitar de entrada a los coordinadores del libro Seguridad y Asuntos Internacionales, al doctor Alberto Lozano Vázquez, al doctor Abelardo Rodríguez Humano, por su trabajo, su esfuerzo y su resultado que hoy se presenta en esta obra precisamente de Seguridad y Asuntos Internacionales. Bien, de acuerdo a los tiempos que se nos marcó, voy a tratar de exponer mis comentarios. La concepción de las relaciones internacionales centradas en las amenazas ha sido muy influyente en los últimos años, aunque la amenaza se produce en una realidad más compleja que es preciso analizar. Además, una lista selectiva de las amenazas puede ser incompleta si olvida otros retos y peligros igualmente importantes. Más allá del terrorismo o de armas de destrucción masiva, se olvidan otros problemas globales tan acuciantes como las controversias internacionales, el deterioro del medio ambiente, el hambre, las crisis económicas, etcétera, que en esta obra sí se tomaron en cuenta. El análisis de las relaciones internacionales está naturalmente inclinado a abordar más problemáticas del poder que las del sentido. La razón es relativamente simple. Las relaciones internacionales son herederas de la historia y del derecho. Ellas se prestan fácilmente al juego de la cuantificación de las fuerzas materiales, por ejemplo, arsenales militares, producto nacional bruto, entre otros, en un cuadro institucionalizado llamado Estado-Nación. Pero aún en este ámbito, las cosas parecen cambiar. Las dinámicas internacionales que uno ve justaponerse, coexistir, interpretarse y estrecharse, no prefiguran necesariamente una recomposición de los elementos en juego, en términos clásicos, sino una era en donde se aprendería a unir representaciones o categorías que se oponían hasta entonces entre sí, en este caso, el concepto y o categoría seguridad. En el estudio de las relaciones internacionales, lo importante residiría menos en clasificar y simplificar que en interpretar lo movedizo y lo contradictorio. Esta extrema complejidad conduce, en mil otras razones, al ser menos reservado y escéptico en cuanto al surgimiento de una legitimidad que le otorga un sentido nuevo al sistema internacional, que se está presentando y que se descompone en cualquier esfuerzo por explicarlo y de igual manera tener la seguridad, que es el verdadero sentido en este siglo XXI. Una de las varias consecuencias de la posguerra fría y que se evidencia mayormente en el siglo XXI es el fenómeno de la seguridad, porque ante las amenazas, los peligros, los riesgos y las vulnerabilidades en las que se encuentran naciones, grupos humanos, instituciones, individuos, naturaleza, acciones, actividades, relaciones, lugares, ámbitos, movilidades, fronteras, etc. La seguridad e inseguridad cobra relevancia como concepto, categoría de la realidad concreta en las relaciones internacionales. La seguridad, un concepto multidisciplinario y astrat-transdisciplinario, multidimensional, multifactorial, polifacético y polisémico. Por esto, una de las principales razones del libro que se presenta encuentra su razón y aceptación en poseer la virtud de su amplio espectro ya en lo teórico de las relaciones internacionales, realismo, neorealismo, institucionalismo, reflectivismo, constructivismo, enodimensional, medio ambiente, cambio climático, migración internacional, relaciones financieras, ciberespacio. En lo humano, derechos humanos, hambre, dolor, sobrevivencia. En lo social, bienestar, la desigualdad social y económica, hambre, desempleo, salarios. En lo económico, precios, deuda externa, inflación, crisis económicas. En las tendencias, globalización, integraciones, bloques, alianzas, geopolíticas. En lo instrumental, tecnológica, biotecnología, robótica, inteligencia artificial. Y en todo ello se presenta la seguridad, ya sea por lo conocido que llega a su término o lo nuevo que presenta por sus opacidades. Al analizar la teoría para construir un concepto de seguridad, se debe considerar que no describe exactamente la realidad, que es provisional. Es decir, que siempre puede existir una teoría que reemplace a otra, optimizando el entendimiento de un fenómeno y quizá lo más importante, a una teoría de la que se entiende de forma amplia o limitada, dependiendo del entorno en que se pretenda aplicar. A través de la teoría que se quiere organizar, integrar el conocimiento sobre la seguridad, construyendo conjeturas provisionales que la relacionan en definiciones, tal vez más sencillas de entender. Su importancia radica en la posibilidad que proporciona la concebir, de concebir la realidad como enfocarla y presentarla en la mente. Con base en la teoría, resulta viable orientar una conceptualización de la seguridad, la cual ha evolucionado considerablemente a través del tiempo y relaciona definiciones de violencia, conflicto, amenaza y relaciones internacionales. Pero ante todo lo mencionado, dos conceptos pueden resumir lo amplio del complejo y multidimensional de la seguridad, bienestar y o sobrevivencia. Por lo anterior, la seguridad es global, internacional, nacional, estatal, pública, ciudadana, individual, corporativa, institucional, pero también desde el punto de vista humana es política, social, económica, de derechos humanos, de medio ambiente, de salud, alimentaria, tecnológica. Libro necesario, útil, relevante y de debate crítico cuyo centro son una serie de preguntas. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo se relaciona en la seguridad a los actores? ¿Cómo afectan los factores múltiples y variados la seguridad del Estado, de la nación, de las instituciones, de la persona, del medio ambiente, de la naturaleza? ¿Cómo volver a unir lo fragmentado que el poder internacional dividió? ¿Cómo unir de nuevo a las nacionalidades al interior del Estado? ¿Cómo abrir las fronteras a las migraciones humanas sin contravenir los intereses de los nacionalismos emergentes? ¿Cómo lograr una mínima o máxima igualdad humana ante el acoso y poder de la economía de mercado? ¿Cómo lograr que la causa no sea efecto y este a su vez no sea causa de seguridad o inseguridad en la producción, consumo, capitalista y exacerbada que terminan destruir al planeta y por ende ponga en peligro la extinción del ser vivo y del ser no vivo? ¿Cómo lograr que el Estado e institución moderna dé el paso a convertirse en el Estado social que vele por la seguridad del todo lo que política, económica y socialmente le corresponde como obligación, es decir, el deber de proteger? ¿Cómo individuos socialmente organizados y convertidos en ciudadanos solidarios? ¿Cómo lograr que la seguridad sea el estigma que nos una en el verdadero oikos mundial en este siglo XXI? Son preguntas que permean los contenidos de la obra, cuyo propósito no es presentar soluciones, sino reflexiones teóricas epistemológicas, directrices, tendencias, especificidades del fenómeno, oposiciones, entrecruzamientos temáticos, evoluciones perspectivas y algunos aspectos prospectivos y filosóficos. La seguridad dialécticamente tiene como contraparte la amenaza y así como en el concepto de seguridad se da la concepción multidimensional, multiteórica y multifactorial, así también en el concepto de la amenaza existe la multidimensionalidad, lo multifactorial y lo multitemporal. Por cada amenaza, cada riesgo o cada peligro le corresponde una respuesta teórica de seguridad. Si la amenaza es el terrorismo, la respuesta es la seguridad del Estado. Si la amenaza es el cambio climático, la respuesta es la seguridad humana, planetaria y global. Si la amenaza es el crimen organizado y la violencia, la respuesta es la seguridad pública. Si la amenaza es en contra del Estado, la respuesta es la seguridad nacional y política exterior. Si la amenaza o peligro es el hambre, los desastres naturales, las migraciones, la respuesta es la seguridad humana y así sucesivamente. El debate actual ha dado nacimiento a diversas escuelas de pensamiento o concepciones en torno a la seguridad que convergen en la idea que debe profundizar en el estudio de las nuevas amenazas. En el mismo sentido, en cada dimensión de la seguridad existen rubros, temas y clasificaciones. Por ejemplo, en la seguridad económica, esta puede dividirse en seguridad financiera, seguridad bancaria, seguridad de la deuda, seguridad de la producción, etc. Además, ¿dónde, teóricamente hablando, dónde ubicar dicha seguridad, si enoinstitucional, enoinstitucional o enocrítico? El debate en torno a la seguridad y las instituciones se han renovado. La evolución del sistema internacional, de sus amenazas, así como de la ciencia política, de las relaciones internacionales y de los estudios de seguridad, han generado una nueva agenda de investigación. Hoy en día, lo interméstico, que no es más que la comprensión de la dicotomía entre el interno y el externo, que se ha erosionado, por lo que se incorporan también ahora factores antes ignorados. El individuo para la seguridad humana, los estados subalternos desde la seguridad crítica y el discurso para los estudios de seguridad, las instituciones y las nuevas amenazas. Por otro lado, la seguridad depende no sólo de los factores materiales, sino del contexto histórico que moldea los intereses e identidades particulares de los actores involucrados en el tema y del juego político en el que se construyen las instituciones y su desempeño. De construir el monstruo conceptual en el que se ha convertido la seguridad multidimensional es una necesidad, al punto de incluir absolutamente todos los problemas públicos en su definición de amenaza a la seguridad. Se ha convertido en una meta-ideología y meta-ciencia social. Sin embargo, ante la complejidad de las amenazas contemporáneas, es necesario elaborar desde perspectivas alternas a las tradicionales y este es un preludio a un cambio de paradigma en materia de seguridad en el que convergen la ciencia política, las relaciones internacionales y los estudios de seguridad. La seguridad filosóficamente implica no sólo el planteamiento del concepto, sino su epistemología. En ese sentido, la seguridad, contrario al estado de naturaleza en el que el ser humano, los colectivos, las naciones y o el Estado, se encuentran por no aceptar o no querer aceptar la fuerza política de la esencia del Estado, de ofrecer seguridad y de la propia sociedad para asegurarse entre todos. O por otro lado, el imperio de la ley aceptada por todos para reconstruir una seguridad, no de uno en particular, sino la de todos. O bien, la fuerza de la moral como sentido que le provee a los humanos el conducirse la seguridad propia como la seguridad de los demás, en donde las amenazas no sean el real motivo de luchar en favor de esa seguridad esperada y finalmente, como expresa Anna Arendt, el derecho de tener derechos abunda en el concepto de seguridad en términos de la seguridad humana como principio y fin de las acciones y decisiones que la política pública debe conseguir para todos sin exclusión de nacionales o extraños. La paz tan ansiada por las relaciones internacionales en los diferentes conflictos violentos es crear Si viz paz, faci pachen. Si quieres la paz, haz la paz. Y no como decía el imperio romano y que hoy sigue tan socorrido en el realismo. Si viz pachen, faci velum. Si quieres la paz, haz la guerra. Es decir, hoy se requiere una paz como perspectiva de una seguridad perpetua. Violencia y seguridad. Galtung caracteriza a la violencia ubicando sus efectos visibles como muertes, heridos, refugiados o destrucción material en un nivel de violencia directa a los efectos invisibles como los aspectos que influyen en la religión, la ideología, el lenguaje, el arte y las ciencias como violencia cultural. Finalmente, la originada por la injusticia y la desigualdad es definida como una violencia estructural. A simple vista se observa una interrelación entre los tipos mencionados de violencia que demanda un trabajo paralelo con todos y si el objetivo es alcanzar la paz y la seguridad sin asumir que una tenga efectos automáticos sobre las otras. En este 2021, presenciamos en el mundo conflictos nuevos, regionales, aumento de problemas de medio ambiente y el cambio climático que se ha hecho muy poco para corregirlos desde 1972. Nuevas pandemias, crisis económicas recurrentes, ascensos de las derechas en varios países del mundo, levantamientos violentos de ciertas sociedades reclamando sus demandas en varios países de América Latina, migraciones de poblaciones enfobrecidas en aumento, las nuevas guerras financieras y comerciales entre las potencias, más amplios núcleos de población con hambre, deterioro de las instituciones estatales y todo ello requiere encontrar soluciones y otorgar seguridad. Finalmente, hoy en día, específicamente, la lucha electoral en México recién terminada, pone en peligro al ciudadano en tanto no se presentan ideas propuestas ante sus ingentes problemas existenciales, por lo que casi más de un 50% no participó en las elecciones. Pues la creencia en nosotros, esto es Estado, gobierno, instituciones, organizaciones, se van perdiendo en el bosque de la desconfianza y fe de todo contra todos, y por lo cual, en esas dos décadas del siglo XXI, la incertidumbre crea inseguridad y no propiamente seguridad. Felicito, por lo tanto, a los coordinadores y estos serían mis comentarios esta tarde y muchas gracias. Muy bien. Se perdió la conductora. Ahí estás. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, Abelardo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias, Jorge. Y desde luego, muchas gracias, Adriana. Sí, muchas gracias, doctor Arellana. Es muy interesante y muy estimulante. Yo creo que podríamos prolongar la conversación al menos dos, tres horas con todas las vetas de análisis que nos acaba de plantear. La verdad es que gracias por esa visión y ese análisis tan comprensivo, porque tocó usted muchas aristas. Diría yo que la mayoría están presentes en el libro, pero también tocó otras que están ausentes en el libro y habrá que considerarlas para el futuro. Así que tomamos nota. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. En efecto, creo que perdimos a la doctora Adriana. Adriana se salió. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene corriendo en las ondas matrices virtuales del ciberespacio. Te me perdiste Adriana un ratito. Sí, perdón, perdón. Continuamos. Adelante. Bueno, muy bien. Y una disculpa aquí, la tecnología está fallando. Vamos entonces ahora con la intervención de la profesora Marcela Álvarez. Es un gusto, Marce, que nos acompañes el día de hoy. Bueno, es una de las profesoras más queridas de nuestra facultad, especialmente por parte de los estudiantes, bueno, también los colegas. Actualmente, la profesora Marce estudia el doctorado en Creación y Teorías de la Cultura. Es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Cuenta con una segunda maestría en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica por la Universidad de las Américas Puebla. También institución donde obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es miembro de la Sociedad de Honor para Académicos Internacionales FIBETA Delta y la Red de Regionalismo y Desarrollo Social Redespro. Ha trabajado en distintos proyectos de investigación sobre redes sociales y movimientos políticos juveniles en el Medio Oriente, así como la política interna iraní y la política exterior de Estados Unidos y Canadá. Adelante, Marce, con tus comentarios. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias también a todos por la invitación. la oportunidad de poder, pues ahora sí que de primera mano y antes de que salga al público, tener en mis manos el libro. Y precisamente, pues a mí me gustaría abordarlo un poquito más desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Como estudiante que fui de Relaciones Internacionales, pero también, pues ahora, por ejemplo, entre los cursos que doy, imparto seminario de investigación o de titulación como algunos de mis colegas y bueno, pues esto es precisamente parte de los temas recurrentes con los alumnos, muchas veces es eso, ¿no? En dónde sacar información, cómo aterrizar las teorías. Entonces, me parecía muy importante esto que mencionaba ya el doctor Abelardo de que pues estamos más acostumbrados a que en lengua inglesa existan todos estos handbooks, ¿no? Estos libros especializados para, en nuestro caso, Relaciones Internacionales en donde se van abordando los temas precisamente de una forma muy didáctica para los alumnos y como que, pues nos falta mucho de esto, ahora sí que en nuestro idioma, ¿no? Creo que este es uno de los principales valores de este libro. Yo estaba precisamente pensando, ¿no? En mis tiempos como estudiante y cómo a pesar de que tocamos varios temas relacionados con la seguridad a lo largo de la licenciatura, pues mi primera aproximación realmente seria o profunda con temas de seguridad fue hasta la maestría cuando hice mi propia tesis, ¿no? Yo mi tesis la hice sobre las agendas de seguridad de Estados Unidos y Canadá después del 11 de septiembre y creo que ahí fue donde ya realmente empecé a vislumbrar la complejidad del tema, cómo se conecta, ¿no? Con muchas de las cosas que abordamos en relaciones internacionales. Tuve mi primer contacto, por ejemplo, con autores como Barry Bussan, la teoría de complejos de seguridad regional, que era parte de lo que a mí me servía para mi tema. Precisamente, pues es un autor que viene mencionado en algunos de los capítulos del libro, pues es ahora sí que toda una institución en estos temas de seguridad y sobre todo, pues comprendí la complejidad de un concepto que normalmente asociamos de manera automática con violencia, con conflicto, pero que en realidad tiene muchas aristas, ¿no? y es parte de lo que resalta este libro. Parte de lo que yo veía haciendo la maestría era precisamente la cuestión de la seguridad humana, ¿no? Muy vinculada con la agenda de seguridad de Canadá y cómo, pues, se van entretejiendo, ¿no? Estas cuestiones de política exterior, diplomacia, la presión que ejercía Estados Unidos sobre Canadá después del 11 de septiembre por la cuestión precisamente de la inseguridad en la frontera, pero bueno, cómo para otros países la cuestión de la seguridad puede implicar otras cosas, ¿no? No lo mismo que implica para Estados Unidos. La seguridad alimentaria que es uno de los temas que se toca en el libro, bueno, para algunos países, por ejemplo, en África, en algunas regiones pobres del mundo, es más importante eso, ¿no? Saber si vas a tener la seguridad o no de poder alimentarte al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, les decía, como estudiante, esa fue la primera vez que empecé a tomar más en serio estos temas de seguridad y creo que aquí es donde veo pues lo más importante del libro, como les decía, ¿no? Esta estructura misma que tiene, de la que ya nos habló un poco el doctor Abelardo y cómo te van llevando parte por parte a que puedas como estudiante ir aterrizando estos temas y sobre todo ver cómo se aplica, ¿no? Y cómo se van conectando. De la primera parte que es la de teorías de RI seguridad, pues creo que a veces, muchas veces es parte de lo que los alumnos nos dicen, ¿no? Bueno, entiendo la teoría, las teorías clásicas, sobre todo, a veces algunas teorías nuevas como la teoría feminista, pero lo que me cuesta trabajo es aterrizarlo, ponerlo en práctica, ¿no? En un tema en específico, en un caso de estudio. Entonces, esta primera parte creo que es ideal precisamente para aplicar y aterrizar estas teorías de RI ya al tema de seguridad específicamente, pero que bueno, que también es un ejercicio que les sirve a los estudiantes para, sobre todo a los tesisistas, para ver, así como se está haciendo aquí con el tema de seguridad, es lo mismo que tú tienes que hacer para aplicar la teoría en el tema que estés trabajando, ¿no? Pero ya son ejemplos concretos. Me gustó mucho la segunda parte, la de dimensiones, es parte de lo que les decía ahorita de que el tema de seguridad tiene muchas aristas. Ya habló un poquito el doctor Paulino de esto, ¿no? Pandemias, derechos humanos, perspectiva de género, migración, cosas que usualmente no asociamos con seguridad porque pensamos, como les decía, en la violencia, etnicidad, seguridad económica, qué es lo que pasa ahora con la era digital, etcétera, etcétera, ¿no? La parte de las interdisciplinas y la seguridad, pues, también es parte de lo que nos lleva a nuestra disciplina de las relaciones internacionales. Ya sabemos que es interdisciplinaria, que vemos un poquito de economía, vemos un poquito de historia, etcétera, pero otra vez, ¿no? A veces cuando como estudiantes queremos ver cómo se puede aterrizar esta idea y ver cómo se entremezclan las distintas disciplinas, nos cuesta trabajo, ¿no? Aquí los artículos, los capítulos, pues, nos tocan temas ya concretos de política exterior, diplomacia cultural, por ejemplo, que es una cuestión que sale recurrentemente entre los tesistas y que nuevamente, ¿no? A veces nos quedamos nada más, pues, dentro de la caja, ¿no? Pensamos en seguridad, perdón, pensamos en diplomacia cultural y pensamos en cosas ya muy específicas, pues, de acuerdos que se pueden hacer entre los países o que sí hay eventos que organizan las embajadas, pero no pensamos en diplomacia cultural relacionada con temas de seguridad, ¿no? Entonces, permite tener una perspectiva mucho más amplia, no nada más la de la seguridad, sino de nuestra propia carrera, De las relaciones internacionales y cómo realmente todos estos temas se pueden conectar. Lo que mencionaban ya del apartado de las Américas, el apartado de regiones, de política mundial y seguridad, bueno, aquí ya vamos viendo casos concretos más específicos aplicados no nada más a países y a regiones, sino también a eventos significativos. Y bueno, de eso ya hablaron un poco más los otros comentaristas, sobre todo el doctor Abelardo, pero bueno, me gustaría resaltar aquí algunos capítulos en particular, algunas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? En la parte de riesgos y amenazas a la seguridad internacional, pues son casos concretos, pero que se entrelazan con lo que ya mencionábamos de las dimensiones, ¿no? ya no nada más es ponerlo en un espacio geográfico específico, sino también ver cómo se va mezclando con el cambio climático, como por ejemplo seguridad humana, desastres naturales y calentamiento global, pues pueden ir de la mano, ¿no? Justo el semestre pasado tenía yo una tesista que le interesaba el tema de la migración forzada a partir del cambio climático y el efecto que tiene en ciertos lugares, ¿no? Y parte de lo que me decía es eso, es que no encuentro como tal información, a mí me pareció muy valioso encontrarme con un capítulo que precisamente empieza ya a vincular estos temas, la cuestión por ejemplo del espacio, ¿no? Que también es algo que dejamos de lado, la cuestión de América Latina y la carrera espacial, pero sobre todo me llamó mucho la atención el capítulo de la basura orbital, ¿no? Porque algo que no se nos puede parecer tan simple como bueno, ¿qué pasa con la basura? Ajá, ¿y qué pasa con la basura en el espacio? ¿Es responsabilidad de quién? ¿Qué tipo de derecho internacional o qué tipo de leyes se tienen que aplicar para todo esto, ¿no? Y son cosas que como decía, están ahí, les llaman la atención muchas veces a los chicos, pero no saben de dónde conseguir información, ¿no? Aquí ya pueden tener una primera aproximación, empezar a ver precisamente los, pues, empezar a ver los autores, cómo pueden aproximarse al tema, es parte de los capítulos que me llamaron mucho más la atención, y bueno, para no extenderme más, me gustaría hablar también, por ejemplo, de un capítulo en particular, el capítulo de feminismo y seguridad, inseguridad para quién, de la doctora Mónica Trujillo López, que en paz descanse, que bueno, digo, hay otros capítulos también como el de Marian Marchand, por ejemplo, que habla de la cuestión de género, pero me parece que aquí Moni, pues, parte precisamente de preguntas muy pertinentes que a veces no nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué quienes toman decisiones o establecen las agendas de seguridad son más hombres que mujeres? Y esto definitivamente tiene un impacto en la toma de decisiones que se toman, ¿por qué? Porque ya sabemos que las cuestiones de género, las cuestiones de etnicidad, todo eso nos dan como seres humanos experiencias distintas, y que sí implican que la toma de decisiones a veces puede llegar a dejar a ciertos grupos vulnerables fuera, porque los que están en el poder tomando estas decisiones no han experimentado ese tipo de inseguridad, ¿no? Y entonces por eso no lo toman en cuenta. Otra pregunta importante, bueno, ¿por qué en ciertos contextos las mujeres están más expuestas a la inseguridad? Ser mujer representa sesgos de seguridad o inseguridad en ciertos escenarios y a partir de aquí ella nos hace un recorrido sobre la contribución de lo que han hecho las mujeres y las feministas en términos de seguridad, estudios de seguridad feministas ya más concretos, qué pasa con la violencia, la guerra, la paz, creo que es precisamente este tipo de perspectivas más frescas, digamos, que es parte de lo que hace falta y sobre todo yo lo veo por el lado de los alumnos como les decía, como algo muy alentador, ¿no? en el tema de la clase de seminario pues siempre hay chicos que tienen ideas muy nuevas que quieren abordar todo esto y que a veces como que les da el miedo, ¿no? Dicen, es que no sé si está realmente relacionado con relaciones internacionales o no y creo que este libro pues es una muy buena muestra para decirles sí, o sea, prácticamente cualquier tema si tú lo sabes manejar, si lo sabes vincular con las teorías, con lo que está pasando, pues es parte de nuestra disciplina porque es parte de la realidad internacional, una realidad internacional que es muy compleja, que se entrelaza, que son temas como les decía, hablamos de seguridad y pensamos que es algo muy concreto y que está relacionado con violencia y aquí vemos, no, hay un abanico de posibilidades muy amplio y lo mismo aplica para otros temas de la CRI. Entonces, yo creo que para los estudiantes pues sí es así como un libro más de cabecera que les permite abrir la mente no nada más para absorber todos estos temas de seguridad sino para ver cómo pueden abordar otros temas de relaciones internacionales, cómo poder poner en práctica todos estos conocimientos que han ido adquiriendo y bueno, que usen precisamente estos capítulos como ejemplo. Ahora sí que dependiendo de lo que necesiten pueden encontrar un caso de estudio, un ejemplo aquí que les puede servir como base para que ellos sigan adelante con sus propios proyectos. Muy bien. Muchas gracias profesora Marcela por esta invitación a los tesistas sobre todo para que usen este libro y también por recordar a la profesora Mónica Trujillo a quien perdimos a causa de, en este contexto de pandemia y bueno, y su contribución a este libro y es una gran pérdida para la comunidad internacionalista en Puebla. Bueno, vamos a pasar entonces con la intervención del profesor el doctor Jorge Contreras Peralta. Ya tenemos algunas preguntas en el chat por si los autores del libro quieren ir tomando nota. Por favor, el doctor Jorge Contreras es profesor investigador de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente es el presidente de la Academia de Profesores de RI, profesor también en la maestría en Ciencia Política, así como en la licenciatura de RI, Cadiato Investigador y Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Conflictos Sociestructurales y Reconfiguraciones Regionales de nuestra universidad. Adelante, profesor Jorge. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, amigas y amigos. Agradezco en primer lugar a la doctora Adriana Lexa, coordinadora de la maestría Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de nuestra facultad, la facultad de Derechos Sociales de la UAP. Esta invitación para comentar los alcances y límites del libro Seguridad y Asuntos Internacionales, teorías, dimensiones, interdisciplinas, las Américas, amenazas, instituciones, regiones y política mundial que se reflejan en estos ocho apartados, coordinado por los profesores Alberto Lozano y Abelardo Rodríguez y publicado por Siglo XXI Editores y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AME. La obra que hoy nos convoca, que se comenta, reúne, como se ha mencionado, la pluma de tomadores de decisiones y colegas académicos con una gran trayectora tanto profesional y académica que se reflejen en aquellas contribuciones a la discusión sobre los estudios de seguridad. El libro, sin lugar a duda, es una obra fundamental para entender el siglo XXI, como bien nos sugirió el profesor Paulino, el doctor Paulino, el contexto que describen los coordinadores de vulnerabilidad, de amenazas y peligros y una sociedad del riesgo, retomando a Ulrich Beck. Esta obra fue una contribución a la literatura de los estudios internacionales de seguridad. Al revisar su estructura y contenido, recordé los diversos centros de innovación sobre seguridad, desde la Escuela de Copenhague con Oliver, Barry Lussan, que ya había mencionado nuestra compañera profesora Marcela, o Avery Suite con Ken Bot, por ejemplo, o la Escuela Francesa con Didier Vigo, o incluso Arnold Wolfers de la Universidad de Yale, entre otros, que han publicado una diversidad de libros y artículos sobre seguridad y relaciones internacionales. Muchos de estos textos referenciados y muchos más citados en los capítulos cortos, pero concisos de este libro. Sin duda, esta obra analiza la amplitud, como ya se ha mencionado, de las taristas de la seguridad, los asuntos internacionales y la política mundial. Hasta hace relativamente poco tiempo, el término seguridad estaba casi monopolizado por la disciplina de las relaciones internacionales. Observamos en la literatura que los teóricos de la CRI emplearon el concepto en un sentido bastante estrecho, que resultó, como se ha mencionado y como ustedes podrán observar en el libro, corresponder a la forma en que los políticos tendrían a usar el concepto, es decir, como casi sinónimo de poder militar. De ahí la importancia de considerar las definiciones objetivas, subjetivas e intersubjetivas de la seguridad. No obstante, este libro se centra en una seguridad ampliada y elástica. A través de una mirada de conjunto, los 80 capítulos exponen diferentes enfoques para analizar y alcanzar la seguridad. Analizan, como se ha mencionado, diversas dimensiones, van entre la teoría y los casos de estudio, analizan diversas amenazas, riesgos que actualmente existen en las diversas regiones del mundo. Frente a estos alcances de la obra surge una pregunta, una pregunta para los coordinadores. ¿Cuál es la importancia de los vínculos entre el cambio contextual y la innovación teórico-conceptual para analizar los estudios de seguridad? A propósito de la semántica histórica de los conceptos de seguridad, paz, paz positiva, negativa, defensa, poder, soberanía, entre otros. Respecto a las limitaciones del libro, los coordinadores mencionan que se privilegió metodológicamente la amplitud de la comprensión en vez de la profundidad del conocimiento sobre la seguridad. Considero que este límite se podría subsanar al examinar cómo la seguridad se ha ampliado de las dimensiones militar, política a la dimensión económica, ambiental y societal, incluso cómo se ha sectorizado en seguridad, como se ha mencionado, energética, ambiental, de salud, a propósito de los artículos sobre la pandemia de la pandemia del 2019, el capítulo de Celina Mense, por ejemplo, seguridad hídrica, financiera, cibernética, nuclear, espacial, entre otras, y cómo se ha profundizado, creo que ese es mi comentario principal, cómo se ha profundizado la seguridad de lo nacional hacia la seguridad humana y de género, por ejemplo, retomando las contribuciones de Ursula Oswald y Gunter Brauch, por ejemplo, a propósito del concepto de seguridad humana y de género, por ejemplo, temas que, sin lugar a dudas, se retoman en la segunda sección de este libro. Respecto a la estructura del libro, sus ocho secciones, como se ha mencionado, dialogan entre sí, se parte de las teorías a las dimensiones, a las disciplinas, a los casos de estudios, de lo regional a lo global en diversos niveles. La primera sección, en siete capítulos, nos presentan los enfoques teóricos de la disciplina de las relaciones internacionales y cómo opera la seguridad, como mencionan los coordinadores, de sus aparatos o dentro de sus aparatos cognitivos, específicamente las teorías de los llamados primer y cuarto gran debate, el realismo, el liberalismo, la interdependencia, el constructivismo, hasta, como se ha mencionado, la teoría feminista, incluso la teoría crítica. En este apartado, a propósito de los límites, considero pertinente enfatizar en una segunda sección del libro, que sin duda es muy pertinente, en los enfoques y teorías de la naturaleza, de la violencia, paz, seguridad y defensa, sin dejar de lado la teoría y el análisis de los conflictos, de los conflictos intraestatales, interestatales y entre actores subnacionales. La segunda sección, como bien nos adelantó nuestro colega y amigo del profesor Romano, presenta en 20 capítulos las distintas dimensiones y yo agregaría los sectores de seguridad como objeto de estudio. Es aquí donde el libro presenta la multidimensionalidad que se ha mencionado de la seguridad a través de diversos temas que van desde pandemias, los derechos humanos, la migración, los movimientos sociales, el derecho internacional, la etnicidad y acción pública, los nacionalismos y populismos, las instituciones, las políticas públicas, entre otros temas. La tercera sección identifica la interdisciplinariedad en los estudios de seguridad a través de nueve capítulos donde se presentan enfoques tradicionales y críticos de disciplinas ya mencionadas desde la ciencia política, las relaciones internacionales, la seguridad pública, las políticas públicas, la política exterior, la geopolítica clásica y crítica, la inteligencia con énfasis como mencionan los gobernadores en México con explicaciones desde México y América Latina en ese diálogo que los autores sugieren con Canadá y Estados Unidos. La cuarta sección, las Américas y Seguridad, en trece capítulos, nos presenta un análisis regional y temático de los asuntos de seguridad en América del Norte, Centroamérica y América del Sur, sin dejar de lado el papel, evidentemente, de Estados Unidos en la región como su zona de influencia. La quinta sección rápidamente analiza los peligros a la seguridad internacional, amenazas, desafíos, vulnerabilidades y riesgos en sus once capítulos. Es importante mencionar que desde la academia, desde la literatura, se han desarrollado reconceptualizaciones de la seguridad desde 1990. En ese sentido, me parece importante analizar el cambio contextual global, evidentemente, aquel que empata con el fin de la Guerra Fría, el auge de los enfoques constructivistas en ciencias sociales que se retoma de manera interesante en la primera sección, estos cambios han impactado en cómo se ha reconceptualizado, por ejemplo, el tema de las amenazas, los desafíos, las vulnerabilidades y los riesgos, ¿verdad? No solo se utiliza esta reconceptualización en el contexto de la política exterior y defensa, sino también con respecto, por ejemplo, a los desafíos de la seguridad ambiental, como bien se menciona, ¿verdad? Por el cambio global, el cambio ambiental global y el cambio climático. La sexta sección, instituciones de seguridad, la cual tiene un diálogo con la sección cuarta, presenta en seis capítulos un análisis de diversas instituciones internacionales y regionales, como se adelantó hace unos minutos, el Consejo de Seguridad, la OTAN, la Unión Europea, el NORAD, el Comando Sur, la OEA, sin duda, consideró aquí importante no dejar de lado, por ejemplo, el tema del TIAR, ¿no? Para el caso del hemisferio americano. La séptima sección, Regiones y Seguridad, a través de cinco capítulos, presenta un examen de los asuntos de seguridad en el llamado Sur Global, Medio Oriente, Afrique, y los intereses de las grandes potencias en estas regiones. Asimismo, incorpora un análisis del descenso de Europa y el ascenso de China, que se ha analizado en las últimas décadas. La última sección, me parece muy pertinente, la política mundial y la seguridad internacional, presenta en nueve capítulos un análisis de las perspectivas de seguridad en dos niveles, un estatal e individual, poniendo atención en los líderes, en los liderazgos. Así, se analizan las principales potencias, como bien se ha mencionado, los miembros del Consejo de Seguridad, los actores emergentes, como India, Japón, y las dos Coreas. El libro cumple con su objetivo de ofrecer una visión comprensiva de la seguridad, los asuntos internacionales, lo local, las relaciones interamericanas y la política mundial. Finalmente, me gustaría recomendar su lectura. La lectura de esta obra es fundamental, pues es un ejemplo de cómo los esfuerzos se logran, los objetivos, en este caso, objetivos planteados al iniciar un proyecto de larga data que se han materializado en esta obra fundamental para América Latina. Este libro, sin lugar a duda, llegará a nuestros estudiantes, de manera que considero que será un instrumento que avivará nuevamente la discusión sobre la importancia del análisis de la seguridad en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención y agradezco la invitación para comentar esta obra. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Tenemos algo de ruido. ¿Puede cerrar su micrófono? Todavía creo que está abierto. Tenemos algo de ruido ambiental. Gracias. Bueno, me toca ahora el turno de presentar un poquito sobre el contenido del capítulo que elaboramos para este libro, la profesora Claudia Ockman y yo. Este capítulo se titula Seguridades y Migraciones. Y bueno, a partir de la invitación de los coordinadores, el profesor Alberto y el profesor Abelardo, me hacen esta invitación y yo digo, bueno, estoy terminando de escribir, en ese momento terminando de escribir otro texto con la profesora Claudia que era justo para el libro de un libro de introducción a relaciones internacionales sobre migración. Y entonces dije, es como una continuación, le propuse a Claudia que pudiéramos continuar este esfuerzo de trabajar o continuar este asunto de ahora de relacionar temas de seguridad con asuntos migratorios a partir, sobre todo, de la experiencia que ella tiene también en sus investigaciones sobre medio ambiente y seguridad humana. Entonces, ¿por qué nos habían quedado a partir del otro capítulo que estábamos haciendo? Pues, varias cuestiones en el tintero, especialmente, bueno, ¿de dónde viene la relación entre seguridad y migración? Entonces, lo que queríamos discutir era justo esto, bueno, yo no soy como muy partidaria de vincular un asunto con el otro porque siempre considero que más bien se presta para securitizar las migraciones. Entonces, bueno, el objetivo del capítulo es justo esto, ¿no? O sea, cómo cuestionar las relaciones entre migraciones y seguridad o seguridades, ¿no? Y también un poquito retomando esta pregunta que planteaba la profesora Marcela respecto al capítulo de la doctora Mónica Trujillo, ¿no? Seguridad para quién, ¿no? O desde el punto de vista de quién o cómo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas relaciones entre seguridad y migración y cómo se securitizan? Y un poco para justo deconstruir estas relaciones. Y también tomar como un punto de partida histórico, ¿no? O sea, ¿por qué dentro del derecho internacional el tema migratorio no había sido un tema de seguridad, ¿no? Y hasta en qué momento se construye un asunto de seguridad. No voy a adelantarle tanto las conclusiones y el debate dentro del propio capítulo, simplemente para que los lectores se animen a leerlo. Pero nuestra idea es justo como discutir estos puntos de partida sobre todo más en estas trayectorias históricas, como dije, de cómo se construye pues los conceptos de ciudadanía, pero también la selectividad migratoria a través de políticas racistas, ¿no? entonces y que además pues tomando esta trayectoria histórica, particularmente del derecho internacional y el yusientum y los quienes los fundadores del derecho internacional, o sea, Francisco de Vitoria, decir, cómo ellos consideraban el tema migratorio en ese momento y por qué no pasaba por un asunto de seguridad, ¿no? Entonces, por eso nos parece como muy importante discutiendo estos temas justo a la luz pues de los acontecimientos recientes en el sentido de que las migraciones pasan a la agenda internacional internacional y aún más, ¿no? A la agenda global del siglo XXI, ¿no? Como uno de los grandes temas que desafían a las relaciones internacionales. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la intervención del doctor Alberto Lozano Vázquez, quien es uno de los coordinadores de este libro él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Favela de la Universidad del Mar en Oaxaca, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2017-2019, una excelente gestión la de Alberto donde se hicieron muchas actividades por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y pues adelante Alberto te damos la palabra. Buenas tardes a todas y todos estudiantes y profesores, un gusto estar en la UAP, muchas gracias por recibirnos una vez más ahora para presentar nuestro libro sobre seguridad y asuntos internacionales, muchas gracias a la queridísima doctora Adriana Ortega por la invitación y por la gestión, también mi agradecimiento a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a la maestría NRI Derechos Humanos, a los alumnos de la revista Internacional que ya me comentó la doctora que son muy entusiastas, también apreciamos que nos ayuden a divulgar esta obra entre los estudiantes, saludo y agradezco a los colegas que nos acompañan y que se han dado el tiempo de leer y comentar el libro, el doctor Arrillanes, doctor Contreras, a la maestra Marcela Álvarez, muchas gracias por sus comentarios, sinceramente espero que encuentren útil este libro para sus actividades de investigación y de docencia, Abelardo y yo tuvimos dos años intensos de mucho trabajo para intentar lograr realmente una contribución que fuera útil a la academia y como bien apuntaba la maestra Álvarez, pensamos mucho en los estudiantes para que realmente fuera útil para la comunidad académica estudiantil de las relaciones internacionales. Yo tengo algunos comentarios que preparé para esta presentación pero me gustaría detenerme en comentar las participaciones de los profesores que me parece que han sido muy interesantes. Si me da tiempo ya comentaré lo que preparé pero tomo a vuelo de pájaro los comentarios que han hecho nuestros colegas en la UAP porque me parece que merecen una mención particular. El doctor Arellanes le repito agradezco su visión su análisis que fue muy comprensiva del libro realmente toma la seguridad y el libro como un poliedro también le vio bastantes caras bastantes ángulos y sobre cada uno se puede disertar bastante la verdad es que me pareció muy interesante estimulante y exquisito el análisis. dice bien que las R.I. son herederas de la historia y del derecho y me parece que el libro incorpora muy bien la cuestión jurídica hay un capítulo del doctor Velázquez Elisarrarás que hace el cruce del derecho internacional público y seguridad y la la historia como herramienta de las R.I. me parece que está en múltiples ensayos en múltiples trabajos del libro particularmente en el capítulo del doctor Villanueva en donde recupera la noción de la seguridad colectiva en el periodo entre guerras entonces me parece que el libro cumple con esta dimensión histórica retomando este comentario que bien dice usted que R.I. es heredera de historia y derecho entonces creo que el libro también considera esas dimensiones directa o indirectamente en efecto el libro contiene representaciones y categorías que antes no estaban conectadas no las juntábamos como dice la doctora Adriana no pintaban como temas de seguridad ahora la realidad parece que nos ha impuesto pensar en esto porque las amenazas a la seguridad y a la integridad de las personas de los estados de las comunidades en distintos niveles y sectores pues se reinventa cada vez entonces tenemos que pensar la seguridad y la inseguridad justamente también como nos lo dicta la realidad me gustó mucho esta cuestión que empata con la visión filosófica del libro que comentaba el doctor Arellanes tener seguridad nos da sentido en estos tiempos es como una brújula que nos orienta que si no la tenemos no parece ser que nos desorientamos no sabemos a dónde ir en efecto la seguridad nos da un sentido en cierta forma por ejemplo el sentido de la democracia actual acabamos de pasar por elecciones intermedias en donde vimos que durante todo el periodo que antecedió a las elecciones fue un periodo lleno de sangre donde candidatos y precandidatos fueron asesinados y de alguna manera el crimen organizado iba abriendo el camino para los candidatos o candidatas que les convenía poner entonces ellos realmente eran los que hacían la primera elección de quién podía estar en el poder y en realidad es una alteración a la democracia misma que tiene una manifestación local muy importante entonces me parece que esta inseguridad nos extraviene en el sentido que tiene que tener la democracia por eso digo que hay muchas formas de elaborar los comentarios del doctor Arellanes justamente esta contribución de Ana Arendt esta reflexión del derecho a tener derechos está incorporada en el capítulo de la filosofía y la seguridad que hace el doctor José María Filgueiras de la Universidad del Mar pues si todo el libro está lleno de este sentido polisémico de la seguridad porque tiene muchos significados todo está en debate creo que es positivo que no haya un consenso que no haya una homogeneidad en la concepción de la seguridad porque es tan rica que pues encasillarla en una sola acepción sería autolimitarnos en efecto hay algo nuevo en la inseguridad por ejemplo la dimensión cibernética me parece que describe bien lo que el doctor Arellanes lo dice que es donde encontramos opacidades en lo nuevo encontramos opacidades y todavía me parece que no tenemos muy clara la dimensión cibernética aunque me parece que el libro hace una estupenda revisión de lo que tenemos que saber hoy por hoy pero sigue siendo un fenómeno nuevo una nueva dimensión de la seguridad creo que los análisis que propone institucionales neoinstitucionales y críticos me parece que todos podrían tener jugada en el análisis baste saber cuáles son nuestras inclinaciones teóricas ontológicas y epistemológicas y me parece que caben las tres igual me gustó mucho esta cuestión de deconstruir el monstruo conceptual de la seguridad multidimensional porque realmente es fácil extraviarse en una acepción tan amplia los críticos de esta expansión o de la seguridad o la seguridad extendida como también se le conoce en la literatura afirman que cuando la seguridad puede significar cualquier cosa una amenaza a todo pues en realidad pierde significado y pierde utilidad práctica entonces bueno pues en efecto es este monstruo conceptual que intentamos desagregar y dotarlo de sentido llamando a los expertos y las expertas de cada una de estas dimensiones este libro se suma a lo que el doctor Arellana llama un preludio al cambio en la concepción de la seguridad diría yo un preludio que ya lleva dos décadas y media y este libro se suma a ese preludio de reconfigurar la seguridad en fin ah y bueno hablaba también de la violencia justamente la violencia directa osca visible ¿no? que indigna pero también de la violencia cultural aquí quiero comentar una ausencia que tenemos en el libro habíamos invitado a uno o dos autores que hicieran esa taxonomía de la violencia que nos explicaran su naturaleza su filosofía cómo hemos reaccionado a distintas violencias lamentablemente no lo pudimos incorporar pero en efecto la violencia es un objeto de estudio importantísimo tangible e intangible que está presente a lo largo de todo el libro pero sí hizo falta ese capítulo en el libro muchas gracias profesora Arellanes respecto a la profesora Marcela gracias por lo puntual de sus observaciones en efecto este libro está pensado en mucho en el estudiante es un ejercicio que hicimos Abelardo y yo de empatizar con el estudiante justamente por lo que la profesora comenta a veces ciertas necesidades inquietudes intelectuales que se pueden subsanar con el libro porque el libro como bien decía Abelardo se puede leer de muchas maneras puedes iniciar dependiendo de tus intereses dependiendo del problema que analices puedes empezar pues con la parte regional o con una dimensión de amenazas o puedes complementar con una dimensión teórica hay muchas formas de articular de leer de consumir este libro nada más una pequeñita precisión el libro ya salió ya se publicó Abelardo yo pudimos tenerlo en noviembre de 2020 y lo presentamos formalmente a través del siglo XXI lo lanzamos el 18 de febrero entonces ya ya está en el mercado este particularmente con los intereses que ella ha tenido sobre esta región de América del Norte Canadá Estados Unidos pues con la gestión del doctor Abelardo pues están varios profesores que son canadienses y que han tenido digamos este esta visión canadiense de la seguridad regional pues ahí el doctor Abelardo invitó a varios profesores el profesor Sokolsky Mohens Adwal Atanasio Ristolas el doctor Hattali Abelardo podría elaborar mucho mejor sobre eso pero creo que podría responder a estos intereses que están en el perfil de investigación de la profesora Marcela sobre las teorías bueno ese es un tema que en particular a mí me gusta mucho me parece que sobre este desafío o este reto que es cómo dotamos de sentido a la realidad con la cuestión teórica porque es muy fácil que los estudiantes se extravíen ahí cómo se puede aplicar a los casos de estudio decía ella bueno yo creo que la primera punto de partida para empezar con las teorías es el objeto de estudio en dónde te vas a enfocar si te vas a enfocar en el estado te vas a enfocar en el individuo te vas a enfocar en actores estatales no estatales dependiendo de la unidad de análisis que tomes hay unas teorías que privilegian unas y otras entonces eso podría ser una brújula para empezar también dependiendo por ejemplo si es una tesis o un trabajo un artículo qué tan presente está la noción del cambio hay teorías que privilegian que tienen que abren más posibilidades para la noción del cambio que son las teorías críticas emancipatorias que están incluidas en la sección del libro yo escribí una parte de teoría crítica muchas de las teorías críticas tienen como base a Marx y la tesis número 11 sobre Feuerbach en donde decía los filósofos solamente se han encargado de comprender el mundo pero el punto es transformarlo entonces la noción del cambio en las teorías que se erigen como críticas nos abre una posibilidad del cambio mucho más allá de las teorías que se llaman como problem solving theories que lo que decía Robert Cox en los 80's teorías que solamente resuelven problemas pero no nos ofrecen una posibilidad de cambio y mucho menos de emancipación entonces depende del problema la teoría que tú puedas elegir en efecto bueno pues ella mencionaba los temas espaciales la carrera espacial la profesora Cristina Rosas la doctora Rosas habla justamente de cómo el atraso tecnológico en Latinoamérica representa una es un tema de inseguridad para la región entonces se vincula lo que el doctor Arellanes llamaba como una dimensión instrumental en lo tecnológico bueno este rezago la doctora Rosas lo traduce una desventaja en la cuestión de la inseguridad regional doctor Jorge Contreras gracias por los comentarios la revisión general en efecto pues todos estos autores que usted comenta Arnold Wolfers está presente en el capítulo de Arturo Santa Cruz está presente en el capítulo del doctor Velázquez Elisa Radas Arnold Wolfers es importante en términos de cómo fue evolucionando la concepción de la seguridad la definía como un concepto ambiguo en la década de los 50 desde entonces teníamos problemas para conceptualizarla la subdividía la seguridad como una cuestión objetiva y subjetiva en función de las amenazas ¿no? a los estados pues Barry Bussano y Wilbur Ken Wood todos estos autores están recurridos ahí una de las críticas que se le pudieron hacer al libro es que está pues muy influida por los autores sajones a mí me parece que el conocimiento es universal y tendremos que aprender de otras regiones para responder problemas y preguntas de investigación de nuestra propia región Abelardo fue muy enfático en privilegiar la perspectiva latinoamericana en el libro entonces me parece que si estamos hablando de que es una ciencia social pues tomemos de las categorías conceptuales teóricas metodológicas que tenemos a la mano para explicar problemas que son propios ¿no? entonces yo no estoy en contra de que recurramos a literatura y conocimiento de donde venga de Europa o de Asia ¿no? este hay que resolver el tema eurocentrista creo que estamos bastante conscientes y entrenados para superar ese tipo de retos sobre la cuestión del dilema del libro entre profundidad y extensión si es un tema que hemos platicado Abelardo y yo a mí me parece que justamente por lo corto de los ensayos no son no se agotan los temas exhaustivamente pero eso no significa que no sean rigurosos los trabajos ¿no? entonces en 10 páginas no vas a elaborar sobre todo lo de terrorismo por ejemplo a mí me parece que un buen ejemplo es el capítulo del profesor Mauricio Meshoulam que habla de terrorismo no nos explica hay enciclopedias del terrorismo pero en 10 páginas ¿qué nos podría decir? bueno pues nos dice cuál es una definición útil ¿no? el contexto internacional del 12 de septiembre y cómo evolucionó el concepto de terrorismo cómo pasamos del terrorismo islámico al terrorismo de extrema derecha la fusión entre lo que llama la literatura los episodios o los matrimonios de conveniencia estos episodios de cooperación entre terroristas y criminales organizados también es importante está ahí en página y media que sé que tenemos que saber de eso porque es importante el terrorismo y las redes sociales y el internet en fin creo que solventamos este dilema de los ensayos cortos al pedirle a los autores y las autoras que fueran puntuales en proporcionar información que realmente fuera útil en orientar el conocimiento y la investigación y en efecto bueno pues Adriana junto con la doctora Ockman se encargaron del cruce entre seguridad de inmigración desde el mero principio que lo hablamos ella me dijo es migración y seguridades en plural porque justamente no caemos en la trampa de poner el suelo ahí para securitizar la migración creo que es importantísimo para México somos un país de expulsores pero también de receptores es un tema íntimo yo digo para los mexicanos en términos de que separa familias de que se mandan remesas de que es un tema de aspiraciones para muchas personas en fin un tema muy pertinente para el libro entonces ya no me da tiempo de comentar lo demás comento que nada más este libro ya lo pueden encontrar en distintas librerías ya lo pusimos ahí en los comentarios y confirmarles que este es un un producto académico que el Ceneval ya ha aceptado como un documento de consulta para el nuevo examen de egreso entonces bueno pues esperamos realmente a Velardo y yo que lo encuentren útil mil gracias gracias por la invitación a todas y todos muchas gracias doctor Alberto Lozano vamos a concluir entonces también con los comentarios del profesor a Velardo tenemos una pregunta aquí sobre respecto al ámbito teórico del libro podremos encontrar solo teorías clásicas o también se extiende a teorías contemporáneas y cómo están aplicadas adelante profesor a Velardo bueno pues un verdadero lujazo tener este diálogo con el doctor Arellanes he disfrutado muchos comentarios queda claro el diálogo zigzagueante y abuelo de pájaro para una disección tan amplia como comprensiva yo diría totalizante de tratar de entrecruzar los distintos contextos del libro y entonces bueno ha sido verdaderamente un privilegio para Alberto y para mí poder estar con ustedes estableciendo justamente este diálogo esta crítica esta retroalimentación como bien apuntaba Alberto y otros elementos que han mencionado ustedes que habría que repensar para futuras ediciones y creo que de eso se trata justamente de los trabajos van creciendo en la medida que van siendo leídos criticados y a su vez retroalimentados entonces he disfrutado mucho estos comentarios del doctor Arellanes de la maestra Marcela me ha encantado la aproximación que ha desarrollado la lectura también desde la perspectiva de los estudiantes de los tesistas de las preguntas de investigación cómo aterrizar un tema que como decía en una presentación la embajadora Pellicer es tan elusivo tan difuso y cómo bajarlo bajar ahora sí que la pelota al llano y seguir en el juego entonces esta lectura es es fantástica para poder retroalimentarlo retroalimentar este diálogo y profesor Contreras pues un verdadero placer escucharte también en la retroalimentación en la complementación en este en este diálogo que indudablemente al final el objetivo es que este pueda ampliar repensarnos todos repensamos también estos temas producto de su crítica de su lectura y de su propia contribución al texto me gustaría mencionar rápidamente en estos minutos otras áreas como investigador en los temas de seguridad y asuntos internacionales mencionábamos Alberto y yo lo fantástico que sería cuando tuviéramos el libro concluido por todo lo que íbamos a aprender de los colegas y eso nos entusiasmaba muchísimo y no dejamos de aprender vamos y regresamos en el texto y seguimos aprendiendo de los trabajos estamos repensando nuestra propia investigación y ese es creo otro justo otra área dada la versatilidad puede generar insumos para repensar nuestras propias agendas de investigación me gustaría por el otro lado mencionar es un libro que se piensa y se concibe desde México nos aventamos la jugada de dialogar con América Latina en español sabemos que ese es un reto extraordinario pero hemos tenido una retroalimentación espléndida de nuestros colegas latinoamericanos y que encuentran resonancia porque también además están sus visiones desde Argentina desde Colombia desde Chile desde Brasil desde Centroamérica etcétera hay aproximaciones y visiones de ellos donde estamos justamente tendiendo este puente sabemos también y eso sí creo que debe quedar muy claro que lo estamos haciendo desde las relaciones internacionales y las ciencias sociales entonces desde México relaciones internacionales y las ciencias sociales por el tema de la interdisciplina y tercero estamos también en el contexto de un cambio de 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 paradigma y de conciencia por el momento histórico pandémico en el que estamos viviendo cuando pensamos el libro no estábamos en la pandemia es había sido tiempo anterior y sin embargo tuvimos ahora sí que la fortuna en el tiempo de poder integrar ese ese riesgo de la de la pandemia ya ahora sí que cuando se declara aunque el tema pandémico ya lo habíamos pensado desde antes que se se hubiera reflejado ahora sí como un tema transversal en todo el libro y esto también pues hace repensar las prioridades yo creo que ese es otro tema importante en el asunto de la gran diversidad de temas de la amplitud de temas no dejamos de pensar también y esto yo creo que es fundamental en las relaciones internacionales y en los estudios de seguridad cómo establecer prioridades y estas prioridades nos está marcando también la coyuntura entonces desde este desde este punto me gustaría mencionar otros otros aspectos que recuerdan una estancia de investigación en la London la London School of Economics en King's College en una estancia de investigación en un diálogo con Barry Bussan para él el tema de de la gran estrategia o el tema de la guerra o el tema de la geopolítica serían temas que no deberían de estar en la perspectiva anglosajona o en la perspectiva de la escuela de Copenhague ¿no? estos temas no deberían de ser parte de esa aproximación de hecho yo me estuve en el centro de gran estrategia donde se estudia la guerra y pensé que era importante identificar tender un puente con la visión anglosajona y la escuela de Copenhague pero incluir otros temas como gran estrategia como geopolítica como geopolítica crítica que desde la perspectiva anglosajona son elementos distantes y creo que no nos equivocamos al tener en el mismo libro estos temas y al identificar actores como China que tiene una visión geopolítica que es continental y global que Rusia que tiene una perspectiva que es continental y global y además también incluso desde una perspectiva crítica al mismo Reino Unido que tiene una visión además imperial y de largo aliento por el tema del despliegue que lo vincula a Estados Unidos y aquí bajo un comentario a propósito de ello lo que se conoce también como la anglosfera que tiene como raíz el Reino Unido y como gran potencia colonial que coloniza América del Norte Estados Unidos y Canadá y que hace un despliegue hacia Australia y Nueva Zelanda es me parece a mí muy importante identificar este tema histórico imperial de lengua de raza y de cultura que se conforma también en lo que es la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido la llamada US-UK Special Relationship y también la relación especial entre Estados Unidos y Canadá producto del tema de la lengua que se conforma en lo que conocemos como el Comando de Defensa Aeroespacial y que establecen las raíces y las bases para construir la OTAN junto con la Europa continental de tal suerte que en América del Norte tenemos esta relación con Europa con la Europa continental y a su vez entre la perspectiva de Europa y Transatlántica hay una vinculación con lo que se conoce también como Five Eyes que es esta relación con Australia y Nueva Zelanda Australia, Nueva Zelanda Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos que tiene una visión global pero que tiene una acepción una acepción cultural y lingüística entonces estos distintos temas que se encuentran tanto regionalmente como en las instituciones como en las escuelas como en los tanques de pensamiento o en las áreas estratégicas e institucionales por ejemplo para cerrar el comentario cerrar mi comentario porque luego uno se apasiona además recuerdo en una invitación que uno de los colegas que invitamos aquí Sokolsky que es uno de los principales estudiosos de NORAD del Comando de Defensa Aerospacial me invitan al Headquarters en Colorado Springs donde se encuentra justamente el NORAD y el Comando Norte y una de las discusiones o de las grandes discusiones que se da ahí es ¿qué van a hacer Estados Unidos y Canadá en el caso de un ataque nuclear a nuestro continente? Tenemos al autor que escribe sobre esto que piensa sobre esto y que dialoga con la gente que toma decisiones sobre esto en un área donde es el Headquarters es las montañas de Cheyenne y México no forma parte de esa área pero formamos parte del área en términos geográficos pero no en términos institucionales bueno ahí están estas discusiones estos capítulos estas áreas y que de alguna manera tanto en tanto la agenda de investigación como nuestras interrogantes y también hasta cierto punto nuestra rebeldía de decir bueno pues no le vamos a hacer como le haría obviamente Busan porque su perspectiva es su perspectiva y para nosotros era importante dialogar con América Latina y dialogar con ellos dialogar con Medio Oriente dialogar con África y considerar obviamente las raíces además históricas coloniales con distintas dimensiones y gradaciones que compartimos con ellos entonces bueno hay muchos muchos aspectos que están ahí en el trabajo agradecemos muchísimamente agradecemos mucho esta oportunidad y bueno pues cierro aquí mis breves comentarios muchas gracias doctora Belardo también comparto en el chat esta pregunta que estaba ahí al tratar temas de seguridad individual cuáles son las teorías utilizadas para los estudios de caso el doctor el doctor Alberto Lozano responde constructivismo feminismo teoría crítica en general postmodernismo y postestructuralismo no sé si quiere agregar algo más el profesor Alberto bien bien sí pues son teorías que parten de una ontología post positivista es decir en donde identifican que los hechos o los procesos sociales son socialmente construidos entonces dependen de la percepción del individuo por lo tanto son teorías subjetivas que parten ontológicamente que no hay una separación entre el objeto y el sujeto a diferencia de las teorías positivistas que es el realismo y el liberalismo en donde sí identifican una visión positivista procientífica de la realidad en donde sí la realidad es objetiva medible comparable entonces pues normalmente las teorías que suelen privilegiar la percepción y la construcción social de los individuos y justamente su rol en el impacto en cómo los individuos transforman la realidad social pues son estas teorías que comentas constructivismo feminismo teoría crítica en general por ejemplo para el realismo político Mikhail Gorbachev sería irrelevante el curso de la historia y la fuerza de los estados en un sistema internacional es lo que define las cosas pero no explican cómo es que cuál sería el rol de Gorbachev constructivismo se mete completamente a la percepción de Gorbachev el contexto particular que le da incentivos para establecer políticas como la perestroica en fin dotan al individuo de una capacidad de lo que se conoce en la literatura como agencia restan importancia a la estructura entonces en el libro tenemos constructivismo feminismo y teoría crítica en general pero no tenemos desarrollos para ser claros con los contenidos del libro no viene de lleno así como las otras no viene posmodernismo ni postestructuralismo pero insisto si está constructivismo es la primera vez me parece que está escrito en español el cruce de seguridad y constructivismo social hecho por el profesor Arturo Santa Cruz me parece que uno de los principales analistas de constructivismo en México entonces bueno pues esas son las propuestas gracias profesor Alberto no sé si alguno de alguien más de los colegas quiere hacer alguna última intervención estamos ya llegando al final de la de la presentación adelante alguien abrió su micrófono adelante doctor Paulino básicamente acorde con esto a línea de investigación multidimensional etcétera etcétera que ya estamos comentando que es excelente libro quiero hacerles una invitación de un libro que acaba de ser publicado por Esmeral Publishing tanto en Estados Unidos como en Inglaterra coordinado por José Luis García y María Eugenia de la Iberoamericana de Puebla en donde justamente Mónica Trujillo trata el capítulo de las pandemias y que lamentablemente ella fue víctima de una pandemia en el caso mío yo trabajé en América Latina y en México y ya próximamente se conseguirá el libro en las diferentes plataformas de compra-venta electrónica Amazon y otras pero la invitación es que tan pronto lo tengamos en las manos vamos a hacer una presentación de este libro que acaba de salir en esos dos países y que se va a distribuir a nivel mundial Muchas gracias profesor Muchas gracias doctor Paulino por adelantarnos también a esta obra de los colegas y bueno vamos a dar también información de dónde se consigue el libro nos pueden indicar bueno Alberto Sí claro justo mencionábamos en los comentarios que ya se puede conseguir a través de Amazon la versión digital la pueden conseguir en Gandhi también lo pueden comprar en el sótano o en el péndulo y naturalmente pues el editorial siglo XXI se los manda hasta la puerta de su casa no tienen que salir y arriesgarse siglo XXI el libro cuesta 850 pesos pero tiene un descuento de lanzamiento del 30% entonces está en 590 a 600 pesos y siglo XXI editores se los manda hasta su casa y bueno pues aprovecho para comentar que le dejé un par de ejemplares a la profesora Adriana por si alguien quisiera adquirirlo con ella vamos a a darlo igual en el mismo precio que siglo XXI 590 pesos entonces pues invitamos a que lo compren le agrego nada más que este libro para efectos de búsqueda tiene un índice analítico de más de 1400 referencias al final del libro ustedes pueden buscar ahí regiones pueden buscar países pueden buscar autores instituciones palabras de interés ¿no? como geopolítica como grupos paramilitares como la guerra en Siria Fukushima Chernobyl poder miedo globalización coronavirus securitización en fin la verdad es que esa es una herramienta que a velar yo consideramos que es extremadamente útil para efectos de los intereses que tengan sus lectores ¿no? si te interesan dos o tres palabras clave vas al índice y eso te lleva inmediatamente a capítulos que elaboran sobre esos esos temas ¿no? entonces mil gracias de nuevo por la oportunidad encantado de estar aquí con ustedes y mil gracias pues muchísimas felicidades también a los profesores Abelardo Rodríguez y Alberto Lozano por la coordinación de este libro por invitarnos a participar y también pues estamos muy gustosos de haber tenido esta presentación del libro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y haber compartido con los colegas profesores y estudiantes en este espacio les agradecemos mucho haber dedicado su tarde a pues estos diálogos sobre seguridad y bueno también reconocer estas contribuciones que se están haciendo desde México para las relaciones internacionales y vamos con las últimas palabras del doctor Abelardo adelante si es que vi una pregunta con respecto de cuántas regiones había no sé si hago un apunte rápido si adelante si mencionábamos que está medio oriente hay un trabajo sobre Siria son trabajos muy puntuales que tratan tanto lo regional como casos específicos está también África subsahariana en la sección de regiones se encuentra también Europa está en la sección de regiones pero también se encuentra en el área de instituciones hay un trabajo que se ve tanto del ámbito desde el ámbito regional como desde el ámbito institucional y hay otro trabajo que toca puentes con la OTAN y la relación transatlántica y hay una serie de capítulos sobre Francia sobre el Reino Unido sobre España y sobre Europa entonces esa otra región es recurrente en el libro y hay uno específicamente sobre Asia y la seguridad en esa sección de regiones pero hay una serie de capítulos que tocan los temas asiáticos en la perspectiva de la política mundial ya habíamos mencionado está China está la India se encuentra Corea del Norte Corea del Sur Japón y son temas que están de manera recurrente a lo largo de los libros a lo largo del libro ya sea tanto en la discusión institucional y el rol de Naciones Unidas como en la perspectiva de la política mundial como en el caso regional entonces aunque aparece en una sección en específico es un libro para armar es importante que el estudiante vea el índice y pueda identificar las áreas de interés además ya mencionamos el área privilegiada de América Latina en una perspectiva de las Américas porque estamos dialogando ahí con Estados Unidos y Canadá entonces bueno ese es el apunte rápido con respecto a las regiones Adri y sobre una última pregunta que hace Kenia Hernández que si puede hablarse de paz dentro del tema de seguridad la respuesta es sí el profesor Héctor Cuadra Montiel es el que hace el capítulo del vínculo entre paz y seguridad este particularmente desde un punto de vista crítico como suele asumir una posición crítica lo cual lo hace más interesante excelente pues entonces pues es una gran invitación pues a consultar esta obra que es indispensable para cualquier internacionalista en este momento ya sea todos somos internacionalistas que nos vamos seguimos formando todos somos estudiantes todavía de relaciones internacionales y entonces por eso es indispensable que lo consultemos que lo tengamos en nuestras bibliotecas y también pues agradecemos que el doctor Alberto Lozano nos dejó un ejemplar para que dejemos en la biblioteca central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla así que lo tendremos ahí disponible en cuanto ya se aperture la biblioteca iré a dejar este ejemplar de cortesía por parte de los coordinadores pues concluimos entonces esta presentación y les agradecemos mucho haber dedicado su tarde a estas discusiones sobre seguridad seguridades hasta luego gracias profesores profesores hasta luego un abrazo a todos gracias cuídense igualmente muchas gracias adiós un abrazo